Gracias, ya estamos de regreso, pues estoy viendo aquí preguntas, Marisol había preguntado, ya la contesté, gracias. ¿Cómo puedo identificar que estoy decretando correctamente en amor y no en temor? Acuérdate, el temor fuga, el amor no fuga, el amor emociona, necesitamos estar emocionados en bonito. Estoy haciendo la tarea de agradecer, me siento en paz, lo estoy haciendo bien, eso es lo que se trata, al empezar a agradecer, agradecer, agradecer diario por 21 días, quitando queja y crítica, nos ponemos en paz y exactamente eso es lo que quiero que empiecen a experimentar, volver a vivir en paz, con nuestras caídas de aprendizaje, como lo mencionamos el otro programa, pero en paz. ¿Qué es la fuga de energía? La fuga de energía es cuando vives una experiencia equivocada, triste o dolorosa, se te hace un vacío en tu estómago, en tu plexo solar o en tu garganta, se fuga la energía y hoy te quiero hablar de ese otro elemento también, que es el de la energía. En el pasado programa dijiste algo de traumar a nuestros hijos, ¿cómo le hago? Para destraumar, trabajando en ti, todo lo que tú trabajas sale de la programación de tus hijos. Si tú trabajas en ti, ellos empiezan a recibir otra energía y otro ejemplo. Y en el nivel alfa de tu mente, cuando se estén quedando dormiditos tus hijos, cuando ya oyes que hacen y caen en el estado de sueño, tú puedes hablarles y programarles una nueva paradigma, una nueva creencia. Puedes decirles, te siento en paz, estás en armonía, estás en amor, diez minutos. Ajá. Cuando tienen de cero a siete años, les puedes hablar. Si tienen más de siete años, no les hables. ¿Por qué? Porque se despiertan. Entonces, cuando no puedes hablar, echas a andar tu bluetooth. ¿Te acuerdas del que hablamos el programa pasado? Vas a inhalar y exhalar tres veces, quedando más tranquilo, y abres una onda radioelectromagnética de tu frente a su frente, y le empiezas a pensar a tu hijo todo aquello que le quieras programar nuevo. Y entonces ya esto nos deja entrando al tema de la energía. Antes pensábamos que el elemento o la partícula más pequeña de la materia era el átomo. Ahora la física cuántica ha comprobado que el átomo tiene subátomos y los subátomos, subátomos, hasta que se llega a qué? A un espacio vacío. El espacio vacío es vacío aparentemente, pero lo que está es lleno de energía. Por eso la palabra quantum ahora ha tendido a desaparecer. Quantum era la medida más pequeña de la materia. Y ahora, como ya es un espacio vacío lleno de energía, pues no hay quantum. La física cuántica te ha dicho todo lo que ves, por lo tanto, es energía, complementando lo que ya habías escuchado por Einstein. Einstein decía, la energía es materia y la materia es energía. Es por eso que tú puedes materializar tus pensamientos. El pensamiento es energía. Lo comprueban aparatos como el electroencefalograma, el detector de mentiras, todos aquellos aparatos que por medio de colores miden las frecuencias cerebrales. Entonces, tus pensamientos que vas a estar decretando sobre algo que quieres cambiar, los vas a convertir en materia, digámoslo de alguna manera. Hablando de este tema de energía, todos tus órganos y tu cuerpo tienen una frecuencia y todo lo que está afuera tiene otra frecuencia. La relación de la frecuencia interna con la externa hace que se forme el campo bioenergético. Tú lo has de conocer como el aura. El aura es ese resplandor de tu cuerpo que emana en siete niveles y es el que a ti te va, por un lado, hacer que generes y atraigas lo semejante a como está ese aura. ¿Qué le da la frecuencia a ese aura? Hay frecuencia positiva y frecuencia negativa. El más y el menos. ¿Has visto una pila? En la pila dice más y dice menos. Son las dos frecuencias que existen. Si tu aura tiene una frecuencia negativa es porque tus pensamientos son negativos constantemente. Hay mucha queja, hay mucha crítica, hay mucho enojo, hay mucho resentimiento y no lo sabes. Si tu campo áurico está en positivo es porque hay más pensamientos de salud, de equilibrio, de armonía, no queja, no crítica y por eso está más positiva. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo semejante atrae a lo semejante. Entonces tú vas a atraer a personas según cómo está este campo bioenergético. ¿Cómo funciona esto, Rosy? ¿Has visto las ondas radioelectromagnéticas? Seguro tu respuesta es no, porque la primera vez que a mí me lo dijeron también yo dije no. Bueno, las ondas radioelectromagnéticas son por las que funciona tu celular. Donde no hay ondas no hay señal. Y empiezas ay, ya se me fue la señal, ay aquí no te oigo, ay muévete, sí, no. Con eso compruebas que existen. Muchas personas, nadie creyó en ellas hasta que una creyó y güey, tú hubieras pensado que todo mundo iba a traer un celular. Es más, pregúntale a tu abuelito y no lo hubiera pensado. Y si tienes vivo a tu bisabuelo, tampoco. Imagínate traer nuestra mente con programaciones del bisabuelo o del tatarabuelo o de tu abuelo, que son ellos los que dicen no creo en eso, no eres tú. Si tú es algo de lo que yo digo, dices no creo en eso, el que está hablando es tu tatarabuelo, tu bisabuelo o tu abuelo. En pleno siglo XXI no puedes no creer en eso si usas un celular diario todo el día y pones música aquí, suena la bocina y usas el Bluetooth. ¿Te das cuenta cómo sí crees en eso? Porque si no creyeras en eso dirías ¿para qué compro un celular? Eso no funciona. Bueno, volviendo a la importancia de nuestra energía donde nos posiciona. Imagínate que en esta vida hay canales energéticos, así como los ves en tu lámina, donde cada canal tiene su propia frecuencia, ¿sí? Mientras más bajo es el canal, más baja es la frecuencia que manejas y mientras más alto es el canal, más alta es la frecuencia que tú manejas. Entonces, tu campo bioenergético te va a posicionar en uno de esos canales y va a ser tu ley de atracción. A ver, ¿cómo, Rosy? Imagínate que es un edificio y el edificio tiene su PB y tiene su penthouse y tiene su piso 1, 2, 3, 4 hasta el penthouse. Si tú vives en el PB, ¿a quiénes son a los que más ves? Pues a tus vecinos del PB. Si tú vives en el piso 3, ¿a quiénes ves más? Pues a tus vecinos del piso 3. Una que otra vez te encontrarás al vecino del penthouse y dirás, ay, ¿ese vecino de dónde es? Ah, es el del penthouse. Ah, bueno, se te aparecerá de vez en cuando. Igualito, según cómo está tu frecuencia, es en el piso que estás. Pero, ¿cómo sé dónde vibro, Rosy? Aquietate. Aquietate y ve cómo está funcionando tu vida. Porque en el PB, todas las personas, sí, vibran igual. Ahí vibran las que no cumplen, las que no entregan a tiempo, las que no pagan, las que no compran, las que roban, las que asaltan, frecuencias muy bajas. En el penthouse viven las personas que sí cumplen, que sí pagan, que sí entregan a tiempo, que compran, y las que se comportan adecuadamente, no traicionan, no abandonan. Entonces, ¿cómo sé dónde vibro? Hay que pensar que estoy viviendo. No es mala suerte que el plomero no me entregue, pero el carpintero tampoco. No estoy vendiendo los productos que vendo, los vendo y no me pagan. Ya me asaltaron una vez, ya me secuestraron otra, ya me asaltaron otra, ya perdí esto. Aquietate. Solo tú tienes las respuestas de dónde vibras. Vamos a ir a un pequeño corte y mientras piensa, ¿sí? Observa tu vida para que sepas dónde estás vibrando y ahorita continuamos.